Jueces capítulo 6 Y los orientales subían contra ellos y asentando campo contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas ni bueyes ni asnos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta que no había número en ellos ni en sus camellos así venían a la tierra para devastarla. Jehová era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas y los hijos de Israel clamaron a Jehová y cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel y el cual les dijo así ha dicho Jehová Dios Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Yo os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y dijeos yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis mas no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alcornoque que está en Oprah el cual era de Joás a Bieserita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y díjole Jehová es contigo varón esforzado y Gedeón le respondió ah señor mío si Jehová es con nosotros porque nos ha sobrevenido todo esto y donde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová díjole me conecta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas no te envío yo entonces le respondió ah señor mío con qué tengo de salvar a Israel de aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo porque yo seré contigo y herirás a los madianitas como a un solo hombre y él respondió yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti me des señal de que tú has hablado conmigo. Y él respondió yo esperaré hasta que vuelvas y entrándose Gedeón aderezó un cabrito y panes sin levadura de un hefa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo presentóselo debajo de aquel alcornoque. Y el ángel de Dios le dijo toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el bordón que tenía en su mano tocó con la punta en la carne y en los panes sin levadura y subió fuego de la peña el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de delante de él y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová dijo ah señor Jehová que he visto el ángel de Jehová cara a cara y Jehová le dijo paz a ti no tengas temor no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová al que llamó Jehová Salom está hasta hoy en ofra de los avieceritas. Y aconteció que en la misma noche le dijo Jehová toma un toro de lato de tu padre y otro toro de siete años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también el bosque que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrifícalo en holocausto sobre la leña del bosque que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad y solo de noche. Y a la mañana cuando los de la ciudad se levantaron he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado el bosque que junto a él estaba y sacrificado aquel toro en holocausto sobre el altar edificado. Y decíanse unos a otros quien ha hecho esto y buscando e inquiriendo dijeronles Gedeón hijo de Joás lo ha hecho entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás saca fuera tu hijo para que muera por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado el bosque que junto a él estaba. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él tomaréis vosotros la demanda por Baal le salvaréis vosotros cualquiera que tomara la demanda por él que muera mañana si es Dios contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día llamó él a Gedeón Jerobal porque dijo pleité Baal contra el que derribó su altar. Y todos los medianitas y amalecitas y orientales se juntaron a una y pasando asentaron campo en el valle de Jezreel y el espíritu de Jehová se envistió en Gedeón y como éste hubo tocado el cuerno Abieser se juntó con él y envió mensajeros por todo Manasés el cual también se juntó con él. Asimismo envió mensajeros a Aser y a Zabulón y a Neftalí los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano como lo has dicho. Y aconteció así porque como se levantó de mañana exprimiendo el vellón sacó de él el rocío un vaso lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios no se encienda tu ira contra mí si aún hablar esta vez solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ruegote que la sequedad sea solo en el vellón y el rocío sobre la tierra y aquella noche lo hizo así porque la sequedad fue solo en el vellón y en toda la tierra estuvo el rocío.